Hola que tal, yo soy Arnold Dumar el día de hoy les voy a explicar un hechizo que sirve para cerrarle los caminos a una persona y evitar así que esta persona se vaya de nuestro lado para realizar este hechizo vamos a necesitar lo siguiente vamos a necesitar sal azufre un velón verde un lápiz y una base, acá yo tengo una baldosa blanca puede ser también un plato de losa totalmente blanco sin dibujos o un plato como este donde tengo la sal obviamente más grande que sea de barro como este que está acá o si no vamos a realizar este trabajo directamente en el piso que también se puede realizar de esta forma lo primero que hacemos es marcar el velón el velón va a ir marcado de la siguiente forma de la mecha hasta la base vamos a colocar el nombre de aquella persona que queremos evitar que se vaya de nuestro lado a la que le vamos a sacar los caminos para que lo que busca no se le dé esta persona se llama Dani Vélez García tenemos entonces la primera parte giramos el velón y nuevamente escribimos el nombre Dani Vélez García giramos y de nuevo el nombre tenemos marcado el velón las tres veces con aquella persona a la que estamos trabajando a la que le estamos dejando los caminos ahora colocamos el velón de esta forma y acá al inicio del velón en la mitad calculando la mitad y al final vamos a escribir don Juan de los caminos como pueden ver escribí aquí don Juan de los caminos de forma circular en el velón vamos a hacer lo mismo a la mitad y al final como ya lo dije calculamos más o menos la mitad y vimos don Juan de los caminos vamos a la parte final lo mismo escribimos el nombre del hermano don Juan de los caminos quien será el hermano que nos va a ayudar en este trabajo espiritual que haremos de cierre de caminos tenemos ya entonces el velón marcado tres veces con el nombre de la persona a la que estamos evitando que coja camino y tres veces de forma circular al inicio a la mitad y al final del hermano en este caso don Juan de los caminos quien nos ayudará en este trabajo espiritual ahora lo siguiente es realizar un oráculo con el azufre y con la sal una vez que hemos marcado el velón y hemos dibujado el oráculo con la sal y el azufre colocamos el velón en el centro del oráculo y lo que sigue es conjurar nuestro trabajo hacemos la señal de la cruz en el nombre del padre del hijo del espíritu santo hermano don Juan de los caminos yo dirás tu nombre completo te invoco en este santo momento y esta santa hora con el permiso de Dios padre todopoderoso de la reina María Leónza el cacique huayca y puro y el negro Felipe para pedirte que cierres todos los caminos que lleven a nombre de la persona completo lejos de mí que se le cierren todos los caminos para que no pueda irse de mi lado tú hermano Juan de los caminos que tienes el poder de guiar a los perdidos no dejes que nombre de la persona completo coja el camino que lo haga alejarse y perderse de mí dirás tu nombre completo quien no desea verlo partir oh hermano don Juan de los caminos escucha la súplica de esta criatura que con fe y seguridad te invoca pidiendo tu ayuda amén rezamos un padre nuestro un ave maría y un credo y hacemos de nuevo la señal de la cruz en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén este trabajo de cierre de caminos se realiza tres veces seguidas las tres relaciones se realizan igual como lo he explicado en este vídeo el velón se deja consumir en su totalidad cuando el velón se termine lo puedes recoger en una bolsa y ahí van a recoger los restos de las tres velaciones este trabajo se realiza cualquier día no importan las fases lunares los restos se entierran en un lugar oscuro donde no vaya a dar el sol antes de taparlo con la tierra que se ha excavado se le va a colocar encima a la bolsa una piedra esto va a servir para reforzar lo que hemos hecho y como tal esta es la explicación para realizar este cierre de caminos evitar que esa persona se vaya de nuestro lado si el vídeo te ha gustado no olvides dejar tu like dejar tu me gusta compartirlo y así ayudas a que el canal siga creciendo y también me motivas a seguir compartiendo lo que sé acerca del mundo espiritual acerca del mundo de la brujería y no olvides suscribirte al canal si aún no lo haces activar la campanita con todas las notificaciones y así no te pierdas ninguno de los vídeos que comparto aquí en mi canal hermanas hermanos como siempre es para mí un gusto que el gran poder de Dios las tres potencias mi reina madre María Leónza el gran cacique Huayca y Puro el negro Felipe todos los hermanos de todas y cada una de las cortes bajo la tal de mi reina madre María Leónza y todos los espíritus de luz los bendigan yo soy Arnold Dumas o y Gracias.